Tamara Gorro y Ezequiel Garay se casan por segunda vez en Maldivas, un día inolvidable. La relación formada por Tamara Gorro y Ezequiel Garay es una de las más consolidadas del momento. Los dos siempre han profesado de forma pública el amor que se tienen y lo formalizaron contrayendo matrimonio en 2012. Pero, sin duda alguna, el acontecimiento que marcó la vida de la pareja fue el nacimiento de su primera hija en 2015, una pequeña llamada Sayla. Ese mismo año, el futbolista volvió a pedirle a su mujer que se casara con él para renovar sus votos y afianzar aún más su idílica relación. Garay se lo pidió de una forma tan romántica que la ex colaboradora de Salvanme no pudo resistirse. Sí, quiero. Tan solo él me saca a cenar y consigue que mi sonrisa sea eterna, escribió Gorro por aquel entonces en su cuenta de Instagram. Han tenido que pasar tres años para que el matrimonio cumpliera su promesa de volver a pasar por el altar. Gorro y Garay han aprovechado un viaje que han realizado a las Islas Maldivas para casarse de nuevo, pero esta vez por el rito típico del país. Fue tan bonito, confesó la de Segovia a través de la sección de historias de la citada red social. Bodasorpresa.Tamara Gorro es toda una influencer y tiene su propio espacio dedicado a publicar vídeos sobre su día a día en Mac, la plataforma de Mediaset. Allí fue donde reveló que ella y el argentino estaban planeando sus merecidísimas vacaciones, pero lo que sus seguidores no esperaban era que ella y su marido volvieran casarse. Toda una declaración de amor gritada a los cuatro vientos que sólo indica que todavía quedan matrimonio para rato, enhorabuena, parejaza. Sus maravillosas vacaciones.Hace unas semanas, Tamara Gorro hacía las maletas junto a Ezequiel Garay y ponían rumbo a las Maldivas, un paraíso terrenal en el que disfrutaron de unos días de desconexión y relax. Una boda sorpresa.Nada hacía pensar que el matrimonio, que hace unos años se comprometía por segunda vez, decidía que era el momento de volver a darse el si quiero, renovando así sus votos y afianzando su relación. Ha sido la propia Tamara la que hoy ha dado la exclusiva, en una romántica foto en la que la pareja se funde en un beso mientras muestra las alianzas. Amor por su familia Bertuel apóstrofe. Tal y como lo explicaba Tamara a su familia Bertuel a través de sus instastories, la pareja ya se había casado en 2012, pero Ezequiel le había vuelto a pedir matrimonio y habían decidido dar el paso por el rito de las Maldivas. Comparto todo con vosotros porque en uno de los momentos más difíciles de mi vida estuvisteis conmigo, pues que mejor que compartir también las cosas bonitas, que sé que os alegráis, explicaba muy sincera. La noche de recién casados.Ahora Tamara, que confiesa que fue todo muy bonito, ha prometido ir compartiendo fotos del idílico momento y ya ha hecho un avance mostrando la cama que la pareja tenía preparada para la noche de bodas. Una relación envidiable.La pareja tiene una relación de película y son uno de los matrimonios más consolidados del panorama actual.